Uno de los municipios colindantes a la Ciudad de México, Tranepantra de Vaz, ahora devorado por la mancha urbana, resiste el paso del tiempo conservando su identidad. Entre los recovecos de las calles se encuentran las historias de los de acá. Comerciante desde la adolescencia, vendía arreglos de Navidad, huevos, desde quesos y zapatos al cambaseo. Homero Ramírez y sus guaraches hoy cuentan las historias de cuatro décadas sirviendo a la comunidad. Decidí un día decir basta, voy a poner mi propio negocio y bendito sea Dios, después del 15 de septiembre de 1982, pues ininterrumpidamente hemos estado aquí trabajando y dando lo mejor de uno. Además del sazón y los sabores creados en los casos del primo o el amable, como es conocido Homero, siempre busca la manera de hacer a la gente sonreír. Tenía corbatas como decoración del negocio y les decía, esta corbata la dejó Juan Gabriel y era color de rosa, esta corbata la dejó broso y les decía, sí, se acaba de ir Alejandra Guzmán, se acaba de ir Alejandro Fernández, y la gente creía de verdad que eran corbatas de los artistas. De mola rojo, de tinga, de chicharrón, se comienzan para dar a los comensales lo mejor de este lugar, tanto así que se inspiran al amor. Varias personas le han pedido matrimonio a la esposa. Así se mantienen presentes Homero y sus huarachas, en los recuerdos de los que se fueron de pinta, o pasaron a pagar las cuentas al municipio. Yo creo que el secreto es darle lugar a cada persona que venga a comer, toda la gente es valiosa, no hay distinción por ningún tipo de persona, toda la gente se le quiere, se le respeta y se le da su lugar. Desde Tranepantla, el ombligo del mundo, Juan Carlos Osorio, Estrella TV.